Thais tiene 11 años y a su corta edad viene representando no solo al centro poblado de Roma, sino a toda la provincia de Ascope en campeonatos nacionales de atletismo, donde ha obtenido distinguidísimos puestos. Hemos ido al campeonato nacional de los Juegos Escolares, donde Thais ha obtenido un meritorio segundo lugar, mejorando en todas sus marcas, y luego hemos tenido el campeonato nacional infantil de la Federación Peruana de Atletismo, donde ha quedado ella campeón nacional. Y muy posible estemos viajando a fines de noviembre al BIN Nacional a Ecuador. Juegos Escolares, donde compiten chicos de su edad de todo el país. En la prueba de los Juegos Escolares han ido chicos de todo el Perú, donde ella tenía que participar con 12 niños que vienen clasificados de las 6 macroregiones. En el campeonato nacional infantil ha participado con cerca de 25 niñas en el campeonato federado, donde justamente a fines de año se dan el campeonato BIN Nacional en Ecuador, o sea, participa Perú y Ecuador, donde a ella muy posiblemente ya le esté llegando la invitación de la federación para que vaya a participar Ecuador. Taiz se dedica al atletismo desde los 7 y a la fecha. Esos 4 años de entrenamiento le han permitido mejorar su técnica y mejorar su récord. Bueno, en las marcas ella mejoró en comparación de la macroregional a la etapa nacional. Las vallas estaba corriendo ya 11 segundos, terminó con 10.72. El salto largo en la macroregión hizo 4.21, allá en la etapa nacional hizo 4.33, y el lanzamiento de pelota que en la macroregión hizo 38.72, allá terminó con 42.64. Esta pequeña de 11 años participará nuevamente el próximo año 2018 en los Juegos Escolares representando al distrito y a toda la provincia de Ascop. Sí, dentro de la preparación que tiene ella, pues ella trabaja todos los días, y lo que hemos tratado de hacer con ella ya es darle mayor velocidad en todos los trabajos que ella tenía, como afinar la velocidad de ella, los lanzamientos y los saltos. Luego hemos viajado ahí a la semana siguiente, hemos estado nuevamente en Lima, regresamos a Lima, gracias al apoyo de algunos amigos que tenemos, que nos han abierto las puertas, nos han brindado la posibilidad de viajar. Ella ha logrado obtener el campeonato nacional corriendo los 50 metros planos a 7.14 segundos, el lanzamiento del vórtex 43 metros 38 centímetros, y el lanzamiento de la bala de 2 kilos a 9 metros 55 centímetros. Ella todavía tiene 11 años, ella va a estar participando nuevamente en los Juegos Escolares en la misma categoría. En el Campeonato Infantil Federado ya ha participado con niñas de su edad, 11 años, el escolar pues son 12 años, es un año de ventaja que le llevan a ella. Y nuevamente el próximo año, si Dios permite, nos presta vida y salud, vamos a estar participando nuevamente en el trito. Esto es todo también grande para Roma, ¿no? En general, para todo ASCOP en general y también para toda nuestra región, ¿no? Sí, de antemano pues agradecer a la institución educativa al cual nos pertenecemos y nos brinda todo el apoyo del director, su director, los docentes, la acción de padres de familia, que nos apoyó en todo momento, nunca nos cerró las puertas y el agradecimiento va hacia ellos, ¿no? Y sobre todo a Thais, que ella es la que está en todo momento realizando sus prácticas, esforzándose, ¿no? Para lograr mejores metas. Ahora contigo Thais, ¿cuál es el sentido de que por todos ustedes fueran sus contribuyentes como un puesto a nivel de todo el país? Me siento orgullosa de haber obtenido ese puesto. Tenía ese puesto porque entrenaba día a día. ¿Cuál es el punto de metas para los que sigue también en todo el país? Mis metas es llegar a ser deportista de alto rendimiento y seguir así. ¿Cuántas horas de las entrenas tú para estar en forma? De dos horas y medio o tres horas. ¿Qué crees que fue lo que faltó quizá para llegar a algo más alto? Porque te quedaste muy cerca de lo que es un gran puesto, primer puesto. Le faltó un poquito más para poder llegar al primer puesto, pero ya eso pasó, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje en general para todos los chicos y niños que están en lo que es también todo lo que es fútbol, deporte en general, no? Que si les gusta el deporte, les gusta el fútbol, el vole y todo, que lo practiquen. Que sean perseverantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!